Aquí estoy sin mirar atrás y no me olvidas y no es Sin comprender cómo ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar Estudiándote del abismo por tu amor Lejos de tu mar, me siento más Quédate, ¿dónde estás? Soy yo la que sigue aquí Soy yo, te lo digo aquí Mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer que perdiste una vez Soy yo, la que se marchó Soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad Esa será tu senda y al final Hoy al fin podré disfrutar de lo que es libertad Creo que he llegado al final Digo aquí, mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer que perdiste una vez Soy yo, la que se marchó Soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad Esa será tu senda y al final Tú pudiste tenerme Tú pudiste tenerme Y sigues de perderme Pero tú me perdiste Pero dentro de tu tempestad Tu tempestad Sin tus venas lo logré lograr No supiste amar Soy yo, sigue aquí Soy yo, te lo digo aquí Mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer que perdiste una vez Soy yo, la que se marchó Soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad Esa será tu senda y al final Sí es ella, es ella Marta Sánchez, ¿cómo estás? Marta, buenas noches, bienvenida Hace mucho que no nos veíamos Ahí, ahí, ahí Oye, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad Encantada de estar esta noche con vosotros Sí, además a ti te gusta venir a esta tierra Porque ya hemos coincidido muchas veces Yo muero por esta zona Y este lugar ha sido increíble He llegado y he dicho al conductor Esto es una maravilla Esto es, bueno Y si te puedes quedar algún día Además fíjate ahora que hace un tiempo estupendo Hace un tiempo estupendo Podrías disfrutar mañana de un día Y además yo te digo Dónde puedes ir a comer Paseíto por el bar ¡Hombre, claro! Por favor Oye, qué alegría, Marta Después de todo esto que hemos pasado Poder volver a subirse a los escenarios, ¿verdad? Qué alegría más grande Veros ahí sentados Aunque no seamos tantos Y separaditos Con mascarilla Pero al fin y al cabo Es volver a vernos, ¿no? Que es lo que importa Y volver a... Hay que vacunarse Yo ya me he vacunado ¿Te has vacunado? Sí Pero tú por maestra de algo Porque tú no tienes edad Me dolió Serás bombero o algo así Porque tú por edad No te puedes vacunar todavía Eres una chiquilla Oye, Marta No, no, no ¿Has cenado? Pero que pierdo por más bonito Sí ¿Has cenado? No No, pues estate pendiente A lo que viene a continuación, ¿vale? Y luego yo voy a solucionar eso Si es algo de aquí Estará rico, seguro Bueno, no te puedes imaginar En un ratito te vemos Gracias, Marta Gracias a vosotros En un rato te vemos Un besito Claro, le decía yo Lo de la cena a Marta Sánchez Porque hoy vamos a hacer aquí Historia de la gastronomía Porque si no...